Buenas tardes. Hoy el Evangelio del Día es de Mateo capítulo 22 versículos del 34 al 40 y se trata sobre el mandamiento más importante. Y dice así. Cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos se reunieron. Uno de ellos que era experto en la ley quería entenderle una trampa a Jesús y le preguntó Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a esto que dice ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar Jesús se encuentra en Jerusalén precisamente en el templo donde se inicia un debate, una discusión entre él y sus adversarios que son los sumos sacerdotes y los escribas. Entre los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y entre los sumos sacerdotes y los fariseos. Un escriba que era un estudioso de la ley le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos, cuál es el más importante. Esa pregunta era importante en esa época y también ahora. Cuando leemos los diez mandamientos tal vez pensemos que unos son más importantes que otros como el matar, el robar y pensamos que si cumplimos con esos dos ya estamos salvados. En los cursos del catecismo aprendemos que de los diez mandamientos tres están dedicados a Dios y siete están dedicados a nuestro comportamiento. El primer mandamiento, el texto original, es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y no tendrás otros dioses aparte de mí. Jesús nos recuerda que nuestro Dios es solo uno. Dios es el creador de todo cuanto existe y el que hace que todo el mundo siga existiendo. Solo él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarnos. Pero nosotros nos olvidamos fácilmente de esto y hombres y mujeres cada día nos inventamos nuevos dioses a quienes adoramos aunque no le demos el nombre de Dios. Así es como adoramos el dinero, rendimos culto al cuerpo y al sexo, seguimos los modelos de la propaganda, de la tele. Nuestras metas muchas veces son a costa de la felicidad familiar y son cosas materiales, por ejemplo los carros de lujo, los carros, las dependencias como las drogas o como el alcohol. Muchos le siguen entregando sus vidas al alcohol como si de un Dios se tratara y por seguirlo ponen en riesgo sus vidas, las vidas de otros inocentes que se cruzan en su camino cuando conducen borrachos o ponen en riesgo el poder seguir viviendo aquí. La posibilidad de ser deportados o encarcelados existe y así pone también en riesgo la seguridad familiar y el futuro por el cual vinieron. Hay otros dioses que cada día vemos como los dioses de la guerra, del poder, la fama, el dinero, el placer. Si somos incrédulos y no creemos en nuestro Dios, seguramente vamos a crear otros dioses que ocupen su lugar en nuestras vidas. Jesús nos afirma que Dios único y verdadero debe ocupar el lugar principal de nuestras vidas. Muchas veces dejamos o a Dios en el último lugar y nos o nos olvidamos de él, pero en el momento que lo necesitamos creemos que él tiene que estar a nuestra entera disposición para librarnos de los problemas que pudiéramos tener como si nosotros y nuestros problemas fuéramos lo único y lo único más importante en este mundo. Jesús nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, la pregunta que posiblemente esté en nuestras cabezas sería, ¿cómo podemos amar a alguien que no conocemos? La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Y quiere decir esto, que debemos empezar a conocer su palabra, la que está en la Biblia. Esa misma palabra que cada domingo oímos en nuestras lecturas durante la misa. Si no conocemos a Dios, nuestro amor por él no pasará de ser un sentimiento pasajero, algo no duradero. Al empezar a conocer a Dios, debemos reconocer que todos somos pecadores y que a pesar de esto, Dios nos ama y nos perdona una y otra vez permanentemente. Un problema es que no somos lo suficientemente agradecidos por su perdón y mantenemos una actitud fría y distante con él. Para amar a Dios, tenemos que entender lo que el apóstol Juan nos dice. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su único hijo para el perdón de nuestros pecados. Nosotros le amamos a él porque él nos amó a nosotros primero. El amor hacia Dios solo puede surgir como una consecuencia del perdón y el amor recibido. En las clases de catecismo, leemos como la serpiente, Lucifer, el ángel caído, convence a Adán y Eva que se rebelen contra Dios. Y nosotros, sus descendientes, seguimos por ese camino de desobediencia que nos ha traído como consecuencia de perder todas las cosas buenas que Adán y Eva disfrutaban en el paraíso y que perdieron al ser expulsados de ese maravilloso lugar. Dios quiere volver a darle a la humanidad la posibilidad de volver a disfrutar de esa relación perdida, plena del amor de Dios por nosotros. Así que manda a su hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros como una muestra del amor infinito por nosotros, su creación. El amor infinito de Dios por nosotros exige que conozcamos a Dios, que le demos el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Muchas veces tenemos bautismos, comuniones, casamientos, donde las familias prefieren celebrarlos en un día sábado para tener la oportunidad de tener una fiesta. Y resulta que a la iglesia vienen los que van a recibir la comunión o a bautizarse, los padres, los padrinos y unos poco más, pero a la fiesta van montones de personas. Nuestras celebraciones religiosas, esos bautismos, comuniones y otras celebraciones donde nos acercamos para recibir la bendición de Dios, ese día es tan especial y Dios es y debería ser la figura principal. Dios es el centro de nuestras vidas y los que se llaman cristianos no vienen a la iglesia a acompañar, recibir y compartir las bendiciones de Dios. Yo entiendo y comparto con ustedes las tradiciones de festejar con la familia y amigos esas fechas tan importantes, pero cuando ustedes planifiquen la fiesta incluyan como acto importante la ceremonia en la iglesia. Y hasta en las invitaciones se podría poner, celebraremos el bautismo o la presentación o la quinceñera en la iglesia a tal hora. Les invitamos a que compartan con nosotros la bendición de Dios en la misa de celebración y después de la ceremonia continuaremos celebrando con una cena, una fiesta y un baile. Esperamos que todos nos acompañen a la celebración completa. Ayudemos a aquellos que teniendo la oportunidad de acercarse a Dios, desprecian esa oportunidad que Dios bendiga sus vidas. Muchos van a las fiestas solamente a comer, a beber y a bailar, pero hacen oídos sordos a participar de la iglesia, de la ceremonia religiosa. Y uno se pregunta, ¿a quién adoran? ¿A Dios o a la comida, la bebida y el baile? Dejan de lado lo más importante, la bendición de Dios. La verdadera fiesta comienza celebrando aquí en la comunidad, en la iglesia. No pensemos en la fiesta como un festejo independiente al que no han invitado a Dios. Yo los invito a que le den importancia que se merece la celebración con Dios nuestro Señor. En este evangelio de hoy, Jesús completa la idea de cuál es el segundo mandamiento más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba, el que sabía las leyes, solo había preguntado cuál era el principal mandamiento. Pero Jesús va más allá y también dice cuál es el segundo mandamiento más importante. Y con esto Cristo nos dice que los dos mandamientos están totalmente enlazados el uno con el otro. Si amamos a Dios, necesariamente deberemos amar a nuestro prójimo, que lleva también la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Es imposible amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Si tú amas a Dios, debes amar y deberás amar a tu prójimo. Y amando a tu prójimo no harás nada que le cause daño, pena o dolor. Amamos a Dios si sentimos compasión con el prójimo de la misma manera con la que sentimos compasión por nosotros mismos y por nuestros seres queridos. El mandamiento más importante es amar a Dios y a sus hijos. Necesitamos amar especialmente a Jesús porque aquel que no lo haga no puede amar a Dios el Padre. El doble único mandamiento, el amor a Dios y al prójimo, se convierte en la estructura, la base del cristiano. El hecho de que Dios casi al mismo tiempo diga que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, quiere decir que un amor no es más grande que el otro. Van juntos, amando a Dios amamos a nuestro prójimo y amando a nuestro prójimo amamos a Dios. Que tengan una buena semana. Amén.